Reporte IDM Semana 15 Ventas en Estados Unidos Para la semana 15, el reporte de ventas en el mercado de Estados Unidos es el siguiente. México, en el calibre 32, 467 toneladas. Los calibres 36, 664 toneladas. Los calibres 40, 1,143 toneladas. Los calibres 48, 4,959 toneladas. Los calibres 60, 3,173 toneladas. Los calibres 70, 1,965 toneladas. Los calibres 84, 909 toneladas. Otros calibres, 54 toneladas. Total de la semana, 13,333 toneladas. California registra las siguientes ventas. Los calibres 32, 101 toneladas. Los calibres 36, 126 toneladas. Los calibres 40, 411 toneladas. Los calibres 48, 1,302 toneladas. Los calibres 60, 785 toneladas. Los calibres 70, 479 toneladas. Los calibres 84, 199 toneladas. Otros calibres, 46 toneladas. Total de la semana, 3,449 toneladas. Por su parte, Perú, los calibres 40, 1 tonelada. Los calibres 48, 1 tonelada. Los calibres 60, 13 toneladas. Los calibres 70, 8 toneladas. Los calibres 84, 5 toneladas. Total de la semana, 27 toneladas. Inventarios en Estados Unidos. Los inventarios en Estados Unidos para la semana 15 son de... México registra 10,719 toneladas. California registra 2,031 toneladas. Perú registra 88 toneladas. Participación de mercado. La participación en el mercado de Estados Unidos para la semana 15 es de... México con 9,837 toneladas enviadas. California con 1,970 toneladas enviadas. Perú con 68 toneladas enviadas. Es así que México tiene una participación del 82,8%. California 16,6% y Perú 0,6%. Saldo de cosechas. El saldo promedio por semana es de 31,436 toneladas por cosechar y 25,773 toneladas por enviar. Las semanas transcurridas son 41, las semanas restantes 11. Comparativo otros mercados. Los dos principales destinos de envíos en otros mercados son... Canadá con 39,412 toneladas enviadas. Japón con 31,609 toneladas enviadas. Ambas de la semana 27 a la semana 14. Cabe destacar que los envíos totales para la semana 15 fueron de 11,875 toneladas. Lo que representa un aumento del 8,2% con referente a la semana 14. Las ventas presentaron una alta del 12,4% al pasar de 14,955 toneladas a 16,809 toneladas. Si usted quiere consultar esta información, también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook, APAMAC. En Twitter, arroba APAMAC.